El sol ya estaba cayendo Allí ya no te acuerdas, se te borró de la mente Que en este pasto tan verde, la ropa no se estorbó Empecé a besarte, los labios se hacen de caricias De tu es un motor y el otro motor Nos quitamos la ropa en segundos y entre mariposas Y flores hermosas, yo te hice el amor Ahora dices que ya no te acuerdas, que no me conoces No sabes quién soy Pues yo soy tu maestro chiquita Aquel que en el campo tenía su escuelita Y amarte enseñó Y empecé a besarte, los labios se hacen de caricias Después un motor y el otro motor Nos quitamos la ropa en segundos y entre mariposas Y flores hermosas, yo te hice el amor Ahora dices que ya no te acuerdas, que no me conoces No sabes quién soy Pues yo soy tu maestro chiquita Aquel que en el campo tenía su escuelita Y amarte enseñó Y no te acuerdas, que no me conoces Y no te acuerdas, que no me conoces Y no te acuerdas, que no me conoces